¿Qué quiere una niña? ¡Qué bonito! Galilea Montijo dejó boquiabiertos a sus compañeros de hoy al compartir uno de sus más profundos anhelos para este 2024. Mientras participaban en una actividad creativa construyendo un mapa mental con recortes que representaban sus expectativas para los próximos meses. Actualmente disfrutando de unas vacaciones que para muchos parecen una luna de miel junto a su novio. El modelo español Isaac Moreno, con quien mantiene una relación desde mediados del año pasado. Montijo ha recorrido diversos lugares de Japón y recientemente en Bali, Indonesia. Una romántica fotografía publicada por la pareja desató especulaciones sobre una posible boda, ya que la imagen capturó el momento en que saltaron a una piscina cubierta de pétalos de rosas con la inscripción I love you. A este post Montijo añadió una reflexión. Solamente vuelve a creer, confiar y soltar. Esta frase podría referirse a segundas oportunidades en el amor, especialmente después de que en marzo de 2023 la conductora de hoy confirmara su separación de Fernando Reina tras 12 años de matrimonio y un hijo en común. En el programa matutino, los conductores participaban en la creación de un mapa mental para visualizar sus metas y aspiraciones para el año entrante. Montijo sorprendió a todos al mostrar su vision board, que incluía imágenes de joyas, dinero y abundancia. Sin embargo, lo que captó la atención fue una imagen de un hombre sosteniendo un bebé. Montijo explicó, Hace algunos meses, Galilea Montijo reveló que está explorando opciones para convertirse en madre más allá de las vías tradicionales, considerando la adopción o un vientre de alquiler. Durante una emisión en octubre compartió, Hay otra manera cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos. Luego les doy una clase. Les digo porque yo estoy en el tema. Estoy investigando el tema porque yo ya no puedo. Mis óvulos ya no sirven. Pero podría pedirle una prima o una hermana. Hay mucho tema. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Galilea Montijo decida convertirse en madre a través de un vientre en alquiler este año? Respóndenos en los comentarios. Espera, en el siguiente video te revelamos la identidad del presunto amante de Andrea Legarreta. Anet Kuburu asegura tener pruebas que confirman dicha información. En el siguiente video te dejo todos los detalles.